Aquí llego el frutero con tu pregón vendiendo las niñas Para las viejas, para las niñas Aquí sentado espero Que no puedes comprarme, no vayas a quedarte en Teresa Sin saborear las ricas cerezas, yo te las puedo fiar Aquí llego el frutero con tu pregón vendiendo las niñas Para las viejas, para las niñas Aquí sentado espero Que no puedes comprarme, no vayas a quedarte en Teresa Sin saborear las ricas cerezas, yo te las puedo fiar Comprame alejandrina, las manderinas que aquí yo vendo La guanabana, el coco, que granjoso, también lo tengo Las naranjas, la brasa, la pumarrasa, también las viejo Y el mango que a ti te gusta Las lechosas traigo yo aquí La parquita y el melón Tomate grande y el aguí, can, buri, limón Comprame alejandrina, las manderinas que aquí yo Lo vendo, la guanabana, el coco, que granjoso, también lo tengo Las naranjas, la brasa, la pumarrasa, también las viejo Y el mango que a ti te gusta Las lechosas traigo yo aquí Y con la parquita y el melón Tomate grande y el aguí, can, buri, limón Aquí llego el frutero Con tu prego vendiendo las niñas Para las viejas, para las niñas Aquí sentado espero Que no puedes comprarme, no vayas a quedarte en Teresa Sin saborear las ricas cerezas, yo te las puedo fiar Comprame alejandrina, las manderinas que aquí yo vendo La guanabana, el coco, que granjoso, también lo tengo Las naranjas, la brasa, la pumarrasa, también las viejo Y el mango que a ti te gusta Las lechosas traigo yo aquí Con la parquita y el melón Tomate grande y el aguí, can, buri, limón Tomate grande y el aguí, can, buri, limón